Domingo, ya estamos bien de noche, usted estará comiendo, su marido está un poquito con la pensión alta, dígale que vaya a leer el diario. Vos le trajiste el postre al marido. En el mejor de los sentidos, porque yo soy una mujer y ella es una dama, un camionazo. Tremenda. ¿Viene con deleite? ¿Eh? No. ¿Viene con deleite? No sé con qué viene, viene con todo eso. Carne argentina de exportación esta chiquilina, eh. ¡Agelén Paleo! ¡Bravo! ¡Diosa! Mirá lo que hace, tomala de atrás, tomala, mirá lo que es, mirá. ¡Bienvenida! Mirá lo que es, my God. ¡Bienvenida, qué guapo! Bueno. ¿Cómo va, tanto tío? ¿Cómo estás, nena? La historia más linda. Gracias. Hermosa. Es un cambio de luquete. Sí. ¿Qué estamos hablando recién con Gustavo Zofovic? ¿Epa? Sí. Él no hace casting, hija. No, no, no. Él no hace casting, pero bueno, está bueno cuando te lo encontrás en un estudio, viste, te whatsappías después para el laburo, estoy hablando. No, no, muy buena onda, la verdad, un gusto conocerlo. No tuve el placer de trabajar con el padre, pero bueno. Pero sos muy chiquita. Nunca se sabe. Claro. Con el hijo. Con el hijo, claro. La verdad que me vino barro. Se estuviste por el Caribe, ¿no? No, estuve en Nueva York y en Miami. Ah, bueno, pero te vi en una... Miami. Lo que vi, lo que vi era en playa. La verdad que... La pasé súper lindo. Sí. Me hizo re bien, la verdad que volví renovada, así con muchas ganas de hacer muchas cosas también, así que súper contenta. Bueno. Bueno, ¿y cómo vas a estar programando esta vida? Porque hoy te tomaste como un año sabático, te dedicaste a vos. Sí, la verdad es que, bueno, ahora estamos con el proyecto, junto con mi hermano, de abrir una nueva escuela por Palermo. La verdad es que tenemos la escuela en Flores que nos funciona bárbaro. Gracias a Dios con muchísimos alumnos, muy contentos. Siempre hacemos la muestra a fin de año. Pero estás lejos de los escándalos, estás lejos de Fedeval, de Barbie. Es que yo, la verdad, en mi vida es lo que digo siempre. Yo no me peleo con nadie, no tengo problemas con nadie. Entonces trato un poco de salir de todo eso. De hecho, con todo esto que pasó, bueno... Bueno, vos sos contemporánea a ellos, sos casi de la edad, ellos un poquito más chicas. No, vos estás en la edad de Barbie, ¿cuántos tenés ahora? Yo a Fede lo conozco, ahora tengo 25. Ah, tenés 25, bueno, estás en la edad... Sí, de los dos, entre Fede y Barbie. ¿A Fede lo conocés y trabajó? Yo a Fede lo conozco, bueno, cuando estuve en Bravísima lo conocí, porque aparte Tamara Gala, que ahora es mamá y todo, salía con él, que era mi compañera de elenco, digamos de camarín, y yo lo conozco porque hemos salido a bailar con Fede. Pero, a ver, conociéndolo como lo conociste vos a Fede en ese ámbito y teniendo una relación bastante íntima desde el lado que eran amigos y todo, ¿de qué lado estás si tuvieras que hacer un análisis y decir, a ver, ¿a quién le creo? ¿Quién me parece que miente? Barbie y Fede, ninguno de los dos, ¿exageran, no exageran, dicen la verdad? O sea, yo no soy quien para juzgar a nadie, yo lo que puedo decir que yo conozco a Fede, a ver, una relación puertas para adentro, no se sabe nunca, ¿no? Sí, uno nunca sabe, uno opina de lo que ve, de la sensación. Claro, es un chico que siempre fue respetuoso conmigo, más allá de todo lo que pasó, siempre buen chico, no tengo nada para decir, con Tamara se portaba bien, o sea, Tamara nunca me contó nada raro, al contrario, siempre... Pero bueno, tampoco estoy a favor de la violencia de géneros, es que lo hubo, no se sabe, pero lo que yo puedo decir de mi punto de vista es que... ¿Y de Barbie? Nunca. Y a Barbie no la conozco, solo por tele, me parece una chica divina también, este... Nada. Y como viste la reacción de las familias de los dos, ¿no? Porque la familia de Fede, vos la conociste y has tenido a varios enfrente tuyos también, has tenido controversias con Carmen Barbieri, bueno, con Santiago... Y bueno, yo pienso que las familias siempre van a tirar por el lado, por supuesto, de sus hijos y está bien que tanto Carmen como Nazarena salgan con los tapones de punta, ¿no? Porque cada uno, me imagino que debe tener su versión de que los chicos le cuentan, es lógico que se peleen y allá esta disputa. Lo que no está bueno es que, ya, viste, bueno, yo estoy ya acostumbradísima que las novelas se estiran así y todo el mundo agrega un montón de cosas y toca y escucha y dice y inventa, es como que todo se hace una bola y... ¿A vos en algún momento te tocó vivir alguna situación de violencia de género con alguna pareja? No, no, yo la verdad tuve un solo novio y la verdad fue un sol. ¿Un solo novio tuviste? Sí, mira, qué aburrida tu vida. Bueno, pero novio. Viene novio. Viene novio. Viene novio por madre. Viene novio. Viene novio. Claro, novio. Los demás son amigos con derecho. Los demás son amigos con derecho. Ahí está, mira. No, estamos bien, tengo un solo novio, así que... Tuviste un solo novio. Ya no, no, no tengo, así que... Anda, anda a hacerte el macho con esta estructura física. ¿No? ¿No es más buena? Sí, no, no, pero si alguien viene y te agrede, tenés con qué... Hacer frente. Hacerle así. Yo nunca, nunca llegaría... Fijate a Mónica Farro, que también es... Claro, también es grandota. Yo nunca llegaría con una pareja ya a los golpes y a la... Porque yo no soy de discutir, o sea, en general. Bueno, pero sí has tenido chicos celosos por como sos vos, llamativa, exuberante. No estaría con alguien que es celoso porque creo que no podría estar... No me haría feliz estar con alguien celoso. Es muy aburrido estar con un celoso. Entonces, tampoco, siempre con respeto, ¿no? Obviamente, pero tienen que saber que nosotros somos chicas, estamos muy expuestas. Claro. Que vamos a estar siempre en boca de la gente y eso también es... Bueno, a ustedes les debe pasar. ¿Qué más que se es? Sí, ponéle. ¿No? A todas las mujeres nos pasa. Pero bueno, más que estás expuesta y la gente habla y opina y hay que bancársela también, ¿no? Siempre con eso, con la exposición es como que no. Exacto, con la exposición todo. Y más que nosotros hacemos tapas de revistas, salimos con poca ropa. ¿Viste que la gente a veces confunde que salgas con poca ropa ya sos cualquier cosa? Entonces, bueno... ¿Esoñas estar en pareja? ¿Sueñas con ser mamá? Ay, sí, obvio. Me encantaría ser mamá. Joven también. Pero bueno, primero tiene que ser el candidato indicado. Y está difícil, ¿no? Por lo que dicen las chicas. No, qué sé yo. No sé. Yo creo que todo llega. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el candidato? ¿Mi candidato? Sí. Claro. Y hoy es domingo. ¿Sabés la cantidad de hombres que están en la casa? Bueno, tiene que ser nota. Una persona tendría que ser... Primero, buena persona. Chicos, atrás de cámara no se pongan nerviosos. No tienen chance ustedes. Bueno, buena persona ya tenemos 15 millones. Bueno, 15 personas... Pero bueno... A ver, es muy difícil todos juntos. Bueno, buena persona. Compañeros. Trabajadores. Nada de dos vagos. Dos millones. Rango de edad, porque... Bueno, nosotros te conocimos por tu supuesto romance o lo que fuere con Santiago Valle. ¿Hay un rango de edad o cualquier edad? No, la verdad me gustan los chicos que son maduros, que trabajan, que van para adelante. ¿Fogosos? Fogosos, me encantaría. Compañeros, amigos, es mucho, chicas. Todo lo se puede. No, no. ¿Famoso también no? No, no. ¿Famoso no? ¿Famoso no? A ver, con un pasar... ¿Se ha hecho? ¿Holgado o que siempre, simplemente, sea trabajador? No, si está hecho, mejor. A ver. Pero que no. A ver, vamos a votar. No, bueno. Por favor. Que llegue a fin de mes. ¿Eh? Que pueda pagar la boleta de unirio de gas. Claro, claro. Mínimamente, claro. Bueno, todos los detrás de cámara se pueden retirar, no tienen chance. No, 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 chicas, que mientras trabaje y pueda llevar el pal a su casa. Perdón, ni que juegue al fútbol, ¿no? Porque yo sé que muchos han estado chumeando por ahí alrededor del partido. Bueno, pero ¿qué pasaba con el jugador? No, digo que siempre que la vean a Jenelle, yo cuando veo algún programa de televisión o en el que trabajo y la tengo invitada a Jenelle, siempre me llueven acá un montón de mensajes, un montón de WhatsApp de gente vinculada al fútbol que me dice si está sola. No sé, pregunto. No, a ver, viste que ahora con las redes sociales y todo, es como que los chicos te mandan mensajes al Instagram, al Facebook y como que te lleven mensajes, pero de todo tipo. Pero nunca tuviste nada con nadie en fútbol. No, no, no. Estaba en Boje que, bueno, respondas. Tengo amigos que juegan en fútbol, pero amigos nada más. Y decime, después de la situación tan complicada que pasó Santiago Bal, que supimos, estuvo prácticamente al borde de la muerte y milagrosamente está bien ahora. Vos volviste a hablar con él, tuviste contacto, aunque sea de buena onda, ¿no? Un mensajito, él siempre se comportó bien públicamente con vos. No, la verdad que yo hace seis años ya no tengo contacto con nadie, con toda esa gente. No, no. La prefiero mantenerme así, que me hace feliz, estoy bien y nada. Trato de salir, de no ir. ¿Pero no te preocupó su salud? ¿No te interesó ni siquiera? Estoy feliz que esté bien. Si le hubiese pasado a Carmen también, me hubiese puesto bien que se haya mejorado. Pero porque son personas, ya está. Ayelen, y analizando esto hoy en el tiempo, ¿cómo ves toda esa explosión que fue? Vos en el medio, Carmen saliendo a hablar, los mails, Santiago. ¿Cómo ves eso hoy? Que hoy sería también súper normal, porque la verdad que no evolucionamos mucho. Vos sabés que esa pregunta yo también me la hago a veces. Digo, ¿cómo veo todo? Digo, uf, lo que pasé tan chica y tantas cosas y sola. Porque la verdad que estaba sola contra el mundo. Y también siento que un poco eso, gracias, no sé si a mi forma de ser o qué, a mi carácter, como que también lo pude remediar, ¿no? Lo siento mucho en el contacto cuando salgo a la calle, ¿no? Con la gente y cuando me van al teatro y cuando vienen a mi escuela. ¿La pasaste mal en algún momento con la gente en la calle que te dijeran cosas? Sí, obvio. ¿Sí? Obvio, sí. Al principio, cuando tenía 20 años, sí. ¿Y cuánto hubo todo ese tiempo? No sé. A ver, es el día que doy que es raro que me hablen, o sea, pero siempre está esta la que... La que estuvo con, claro. Y mucho, casi dos años, porque ella después del escándalo, al otro año entró en... Bailando. 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 Hasta que bailó desnuda el tango y lo filmó. Es como que esa marca te va a estar siempre, ¿no? ¿Estás arrepentida de todo eso? Si podías volver el tiempo atrás. Yo no me arrepiento de nada, porque realmente, o sea, no hice nada, no busqué nada. Para mí eso es un tema como viejo y como que quedó parte de mi vida, ¿no? Pero laboralmente, sí hubo un antes y un después de ese escándalo, porque a partir de ese escándalo la gente te conoció, empezaron las propuestas, llegó el bailando, llegó el teatro. Bien, sí, igualmente antes de todo eso yo bailaba, viajaba, hacía otra cosa, ¿no? Me dedicaba a lo mismo, pero con el tango, ¿no? Sí, ser tan mediática. Igual yo no busqué la fama, a mí la fama me vino sola. No es que, yo siempre lo digo, yo los que hablo con mis amigas, yo no muero por estar siempre delante de una cámara haciendo lios, porque eso no es lo que hago yo. Y me gusta mostrarme a veces como me vi un montón de veces en la tele. Porque en mi vida no soy así, entonces cuando la gente me conoce, me dice, pero soy distinta que la tele, es porque no soy como ustedes me vieron. ¿Entendés? Me pasó mucho eso. Bueno, de acá a lo inmediato, ¿qué vas a hacer? Ay, tú también me preguntan. Nada, seguir con mi escuela, estamos con el proyecto de la escuela, estamos a full con eso. O sea, yo durante el año nunca hago seatro, no sé, me encantaría hacer igual. Es como que siempre vengo una temporada divina en Mar del Plata con Nito Cheruti, Milone, la pasamos increíble. Después del año nos salió. Y después del año como que... Bueno, si te mantenés así también con tu empresa de baile, está todo bien. Sí, yo la verdad que estoy súper haciendo shows, estamos con los casamientos, las fiestas. Y bueno, yendo al interior, quiero mandar un beso grande a la gente de Salta, que el fin de semana fuimos, la rompimos y nada, viajando bastante. Aye, gracias por visitarme. Por favor, un placer. Un placer.